Este encuentro entre Sebastián Piñera, el presidente electo, y Alejandro Guillé, que fue nuestro candidato presidencial, es una buena noticia para el país. Lo dijo Alejandro Guillé, yo estoy de acuerdo con él. Nosotros tenemos que hacer una oposición colaborativa, constructiva, propositiva, estar disponibles para grandes acuerdos, ¿por qué no? Por ejemplo, en materia de pensiones, nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando, en materia de hacer un gran acuerdo nacional por el Sename, en favor de los niños, lo planteó Carolina Gómez también. Nosotros como democracia cristiana vamos a hacer, tal como ha dicho también Alejandro Guillé, una oposición colaborativa, constructiva, propositiva.